Peruanos en su salsa Estoy en la casa de una de las figuras paradigmáticas del pensamiento peruano, de la educación y al mismo tiempo también del periodismo Un hombre que durante toda su vida la ha dedicado no solo al quehacer intelectual no solo al quehacer educativo sino a un profundo amor por el Perú que por lo tanto desde los importantes puestos que ha tenido en el comercio ha podido trabar amistad con muchísima gente Estamos hablando de Don Francisco Miro Quesada Don Paco Miro Quesada como se le conoce filósofo, pensador En el libro que salió a propósito de los 70 años de Don Francisco Miro Quesada se publica un texto maravilloso de José María Arguedas uno de sus más directos amigos que dice así Con tu corazón de niño harás revivir a los hombres de sangre congelada Con tu buen saber apreciarás todo lo hermoso forjado en nuestra patria No te canses hermano pero no descanses Ahuyenta a los malos levanta a los que aman nuestro Perú para que te ayuden La montaña, la nieve, la lluvia no te detendrán Tu corazón es de oro, de fierro y de paloma José María Arguedas ¿Cómo lo conoce usted a José María? Porque otra de las cosas que tengo que advertir es que Don Francisco Miro Quesada no iba a ser filósofo quería ser por lo pronto literato y seguramente músico y seguramente muchas más cosas como lo vemos viendo en la conversación pero sobre todo también no iba a ser matemático y fue matemático Sí, una cosa increíble Bueno Odiaba las matemáticas cuando estaba en el colegio Tenía que poner profesor y pasaba raspando así con 11, 12 y lo único lo demás me sacaba buenas notas Una cosa que impresiona en la tan hermosa biografía y entrevista de este libro que menciono es el hecho de encontrarnos con un hombre que tiene un enorme dominio de sí mismo y una perseverancia pero que tuvo sin duda la suerte de tener además un padre magnífico guiador fue su gran colaborador finalmente Ah bueno, no fue fundamental en mi vida influyó en una forma decisiva, definitiva además yo lo adoraba porque era un padre maravilloso y siempre atento siempre descubriendo sus vocaciones ese es el que le lleva los libros lo que le llega a las cosas lo invita a pensar, a discutir Sin forzarme nunca solamente me sugería me llevaba poco a poco casi sin que yo me diera cuenta a donde él quería que yo llegase Pero al mismo tiempo tenemos también a un deportista a un músico a un bailarín Eso de músico deportista sí fui bastante boxeador, levanté pesas caminaba muchísimo me encantaba caminar ¿Y lo de la música? Le contaré que viviendo en Ancón una vez oí en un disco un jazz pero formidable me impresionó tanto que dije bueno yo tengo que aprender el saxofo Entonces le dije a mi papá y mi papá me dijo oye pero caramba bueno te voy a comprar uno barato me dijo si aprendes te compro uno bueno me compró pues uno barato que había pertenecido a la banda republicana y empecé poco a poco pues y a los dos o tres meses aprendí y empecé a tocar En esas múltiples aficiones sin embargo siempre se inclinó a leer mucho a estudiar Ah sí me encantaba Además tuvo una iniciación muy temprana en una lengua extranjera en una escuela extranjera en Francia Entonces se incluyó por el hecho de que sea pues esencialmente un intelectual Mucho Tuve mucha suerte con los idiomas después aprendí inglés ¿Y en qué momento es que siente que más bien su quehacer debe ser pensar dedicarse a la filosofía? Cuando leí la crítica de la razón pura de Kant Que es un libro enorme dificilísimo Es muy difícil Lo leí en alemán y cuando lo terminé dije bueno yo solo puedo ser filósofo de todas maneras y le dije a mi padre que había decidido dedicarme a la filosofía Bueno me dijo está muy bien pero para eso hay que saber muchas cosas y hay que saber matemáticas Entonces me matriculé en San Marcos que ahora es en la vieja casona Claro Que en esa época era una maravilla Una vez que ya tuve todos los requisitos de la aritmética de la algebra de la geometría analítica Entonces ya entendía y era para mí un placer divino entender la clase de geometría analítica y después ya pues seguí estudiando cuanto a y no por eso yo estoy en mucha lógica me encantaba la lógica ¿Qué cosa es entonces en consecuencia dentro de este mar de dificultades filosofar? Bueno me ha hecho usted una pregunta que caramba Dudo no podrá contratar bien pero yo creo que lo que quiere el filósofo es tener una visión general de cómo es el mundo cómo es la cultura y qué sentido tiene la vida y en lo posible llegar a conocimientos definitivos digo en lo posible porque por más que uno haga siempre somos sobrepasados Sí, ahora usted lo que señala es que en general en realidad de lo que se trata fundamentalmente es de humanizar al mundo Exacto Sí, ahora visto todo esto desde el lado del Perú ¿Qué tarea difícil? Porque usted sin duda es no solo testigo de su tiempo de un largo tiempo sino ha sido testigo de las dificultades las diferencias Es un país verdaderamente doloroso dolido y esto que dice Arguedas lo va reflejando hay que ser hay que ser paloma pero hay que ser de fierro Es que Arguedas vio que yo me oponía en el parlamento con el riesgo de que me censuraran a un proyecto prista Entonces me dijo caramba qué valiente eres esta no te la perdonan me dijo esta no te la perdonan Claro me censuraron y mi censura fue pues muy especial Completamente absurda porque me hacía una serie de preguntas estúpidas por completo y al final le dije bueno y ahora me largo para que cumpla con su consigna Sí pues cumpla con su consigna Yo me acuerdo de ese momento Y me lo dije pues abrir una puerta esperando los maestros con los cuales eran muy populares y me llevaron en hombro a comer con su consigna y me lo dije ¡Suscríbete! Gracias.